Las orquestas típicas en la mixteca oaxaqueña fueron una importante expresión de la tradición musical de la región. San Pedro y San Pablo Tequistepec es una de las pocas comunidades que la mantienen viva, gracias al interés de algunos descendientes de la antigua Orquesta Santa Cecilia. Testimonios orales refieren que fue en el año de 1940 cuando surgió esta agrupación. Desde la década de los 40 y hasta la de los 80, esta orquesta obtuvo prestigio y reconocimiento en toda la región. Le distinguía su calidad musical y el manejo de un amplio repertorio, que le permitía acompañar y participar en los diversos momentos de la vida social de los pueblos, tanto en eventos sociales y profanos como en eventos cívicos, fúnebres y religiosos, interpretando una diversidad de géneros musicales, como marchas, danzones, pasos dobles, polcas y música fúnebre, entre otros. Con el paso de los años, la orquesta comenzó a desintegrarse. Los principales factores para eso fueron la avanzada edad o el fallecimiento de algunos integrantes, la migración y la falta de continuidad en la enseñanza musical. Ya nada más, a veces contaban con dos o tres señores y así tal como iban falleciendo, pero pues se trataba de seguir. Algunos hijos y familiares de los integrantes de la antigua orquesta mantuvieron y conservaron parte del legado musical de sus antecesores. Sin embargo, la dotación instrumental y la diversidad musical se vio afectada considerablemente. Guitarras, el contrabajo, el acordeón y el pandero, nada más era lo único que ya había. Y bueno, antes que falleciera el señor del saxofón, pues fue en ocasiones cuando él podía estar acá en el pueblo, porque él radicaba en México. A pesar de ello, se reunían a ensayar y participar en la fiesta de la comunidad, especialmente en la de todos los santos. Así, cada uno de noviembre ha realizado un recorrido por el pueblo, para visitar las casas de las familias que cuentan con altares y ofrendas nuevas, es decir, dedicadas a aquellas personas fallecidas recientemente. La inquietud de formar la orquesta como estaba antes, inicia más o menos en el 2011-2012, lo que pasa que pues deseamos que pudiéramos recuperar todas las piezas así como estaban originalmente, pero pues no teníamos quien nos apoyara económicamente para comprar instrumentos o un maestro para que nos aprendiéramos a notar, porque pues todos tocábamos así pues líricamente, no teníamos mucho conocimiento de notas. Y fue de ahí donde se empezó a ver dónde o cómo hacerle para poder comprar los instrumentos. El interés de esta nueva generación por mantener vivo su patrimonio los motivó a participar en el Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias, PACMIC, buscando contar con recursos que les permitieran contratar a un maestro que capacitara a nuevos miembros, además de adquirir instrumentos para ampliar la dotación instrumental. Así que con la finalidad de recuperar la presencia de la orquesta en la región, mediante las participaciones musicales y continuar brindando el servicio en la comunidad para revivir el recuerdo de sus antepasados, presentaron su proyecto al PACMIC. Pedimos para instrumentos y para el pago del maestro, la capacitación. Ahí se compraron un violín, un trombón, dos guitarras, un clarinete, una mandolina o un tricordio, un tricordio y una tarola, unas bocinas y la mezcladora y unos micrófonos. Y de ahí lo demás fue para el pago del maestro. Gracias al apoyo de este programa, ahora la orquesta cuenta con una dotación instrumental más amplia, y los resultados fueron presentados a la comunidad el sábado 31 de octubre de 2015, con una audición musical que incluyó varios de los géneros y melodías representativos del repertorio tradicional de la orquesta. ¡Gracias! Y pues ahorita con el proyecto pues ya tenemos otra vez, ya invitamos a más gente, y ya tenemos otra vez casi ya la orquesta completa otra vez. No queremos seguir aprendiendo más, que el maestro nos siga capacitando, y pues seguir rescatando las otras piezas que aún nos faltan. Para mí fue un impulso, porque pues él nos apoyó económicamente, porque digamos el entusiasmo se tiene, pero no teníamos quien nos apoyara.